Flemicito va al colegio. Colegio Alexander Fleming. Te preparamos para el éxito. En nuestros tres niveles. Inicial, primaria y secundaria. Metodología integral en ciencias, arte y deportes. Así como claros principios éticos y morales. Alta exigencia académica. Colegio Alexander Fleming. Cuenta con modernas instalaciones. Para el desarrollo óptimo de clases. Así como de talleres. Estrenamos piscina temperada. Taller de natación. Robótica. Arte, deportes y más. Colegio Alexander Fleming. Te educamos para la vida.